La institución educativa Sasa, en cabeza del señor rector, docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes, damos a conocer una serie de estrategias en épocas de pandemia. Objetivo. Los docentes, padres de familia y estudiantes nos unimos para crear estrategias lúdico-pedagógicas que nos faciliten el aprendizaje en épocas de pandemia. El papel del padre es fundamental en el proceso del estudiante. Brindan los espacios y realizan los acompañamientos en cada una de las actividades. Por medio de la poesía se demuestran habilidades artísticas y literarias, expresando nuestra creatividad, ya que es una estrategia importante para darnos a conocer. El aula no es el único rincón de aprendizaje. En la huerta escolar, el trabajo es más significativo y se puede aprender las demás áreas del conocimiento. Y lo más importante, los valores para formarnos como personas. Creaciones de juegos como el trompo, coca y el fuchi, en compañía de nuestros padres, alimentan nuestros lazos de amor, confianza y creatividad. Es importante brindar estos espacios en familia. El cuento, una de las estrategias más importantes de esta actividad. La creación de cuentos con nuestros docentes, donde los niños y los papás participan dramatizando y compartiéndolo con los demás grupos. A manera de conclusión, el trabajo que se viene desarrollando es muy importante. Los docentes creando guías de trabajo que faciliten las actividades, mirando el contexto en que los niños se encuentran. Los padres de familia siempre acompañando a sus hijos en este momento como acompañantes, como guías. El trabajo con la huerta escolar es significativo porque está dentro de su medio, es lo que a ellos les gusta y lo saben hacer muy bien. Definitivamente, como docentes debemos buscar estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje. Definitivamente, como docentes debemos buscar estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje.